Son ya las 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora damos la más cordial bienvenida al Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, desde nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Contento de estar con ustedes aquí en este medio para comenzar la mañana con temas de interés. Importante tener su presencia en este medio, como usted menciona, para conocer la situación al momento en Fuerzas Armadas, luego de que en los últimos días circularon una serie de versiones de que existiría un aparente malestar dentro de todo este desarrollo del proceso electoral que todavía continúa, Ministro. Bueno, pero lo primero que hay que decir es que hay que felicitar a las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas han trabajado tesoneramente, incluso desde el Instituto Geográfico Militar, desde la impresión de las papeletas, la entrega, la distribución, el cuidado, la protección, el evitar que algunos grupos violentos se salgan con la suya, provocando desmanes en varios lugares, y cuidando, especialmente cuidando el proceso electoral. Los hemos visto en cada junta, en cada recinto, en cada sitio, protegiendo el proceso electoral. Y quiero expresar mi agradecimiento al conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, desde su jefe, el jefe del Comando Conjunto, hasta el soldado más sencillo, que han trabajado para que este proceso electoral se desarrolle con limpieza, con orden, y sin ningún problema. Tengo el reporte ya del jefe del Comando Conjunto. Como siempre, algunas personas han tenido que ser capturadas, digamos, por irregularidades, porque hicieron violencia, pero más allá de lo normal, digamos, en un proceso electoral, no ha pasado más. En buena hora que tenemos, entonces, un proceso culminado y exitosamente. Sí, señor ministro, se habló durante los días pasados de una militarización del Consejo Electoral, de la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de las ciudades, eso circuló en las redes sociales. ¿Qué significa esto con respecto al rol de Fuerzas Armadas en un proceso electoral? Absolutamente necesario. O sea, cuando hay, especialmente, ¿qué es lo que tiene que hacer la Fuerza Armada después de que culmine el proceso electoral? Llevar las actas, las actas, digamos, las cajas, con toda la información del proceso, hacia las unidades del Consejo Nacional Electoral, para que se guarden en sus bodegas, y después hay que hacer alguna revisión, estén allí. Y eso es lo que se denunciaba, que habían llegado los camiones de las Fuerzas Armadas. Tenían que llegar para eso, por un lado. Y por otro lado, por supuesto, en la medida en que había violencia, tenían que estar nuestros militares con nuestros policías, protegiendo el organismo electoral de que no se produjera ninguna otra cosa. Pero ese es un tema, digamos, regular, que la gente, especialmente la oposición, lo ha tratado de tergiversar, que hay muchos militares, pero por supuesto que tiene que haber militares. Hay que proteger, que imagínense ustedes si no estuvieran, y que se provocara un problema, que se entraran violentamente a las oficinas y el Consejo Nacional Electoral no se le permitiera hacer su trabajo, o a los representantes, a los observadores internacionales, a todo el mundo. Eso es justamente el deber. Las Fuerzas Armadas no tienen, por supuesto, nada más que hacer, más que proteger y dar seguridad como efectivamente lo han hecho. Señor Ministro, ¿se convocó o no se convocó a un Consejo de Generales una serie de comunicados, de aclaraciones del Ministerio? ¿Qué pasó con respecto a ese tema que generaba preocupación en la ciudadanía también? Muchas tergiversaciones se produjeron, reuniones inexistentes, entre ellas un Consejo de Generales del Ejército, que no se ha producido. Esto es importante decirlo, porque alguna gente salió saltando, especialmente de la oposición. Qué bueno que el Consejo de Generales se opusiera al 42%. ¿Qué tiene que ver el Consejo de Generales con el 42%? Pero alguna gente lo decía, incluso Carlos Vera, este ex periodista, decía el Consejo de Generales ha quedado bien claro que no debe de aceptar el 42%. ¿Qué tiene que ver los militares con el 42%, con el 39%, con el 40%, con el 50%? Nada. Lo voy a leer, dice Carlos Vera. Varios militares dijeron que movilizarían sus unidades si oficialmente se hablaba de un 42% para Moreno. Eso no tiene nada que ver. Los militares tienen una responsabilidad específica, cuidar la seguridad y nada más. Y por tanto, no se puede reunir, incluso la ley, lo dice claramente, la ley orgánica de la defensa, el Consejo de Oficiales Generales, y en eso, digamos, uno de ellos es el Consejo de Generales del Ejército, se puede reunir, cuando se reúne, tanto en forma ordinaria o extraordinaria, para asesorar al Comandante de la Fuerza respecto a la planificación operativa, para tratar los temas de ascensos, de bajas, de calificación de personal, de agregadurías militares. Pero no se puede reunir, está prohibido que un Consejo de Generales se reúna para tratar temas políticos. Peor todavía, para supuestamente, como ha salido un comunicado que por supuesto no es real, no es verídico, pero alguna gente, sin embargo, lo ha hecho circular, en el sentido de que el Ejército le llama la atención al Consejo Nacional Electoral para que cuide los votos, que van a proteger el 100% de los votos. Ese tipo de cosas no le corresponde al Consejo, perdón, a un cuerpo colegiado de militares, a los militares le corresponde estrictamente cumplir su función, la seguridad, la protección del proceso electoral y nada más. Por tanto, este Consejo, como usted pregunta, no se ha reunido, nunca se reunió un Consejo de Generales y es muy extraño que haya salido, digamos, a la luz un supuesto comunicado del Consejo de Generales del Ejército Ecuatoriano, que suena más a otro tipo de cosas, de otras épocas en nuestro país. El Ejército Ecuatoriano al país, eso no le corresponde hacer. El Ejército Ecuatoriano lo único que debe hacer es proteger y dar seguridad en los procesos electorales. Gracias a Ricardo Patiño, Ministro de Defensa, por estas importantes y necesarias aclaraciones. Continuamos con Diana.